Accidente en el trayecto que une la rotonda de las rutas 3 y 6 y la subida de la autopista de 6 a Cañuelas entre un Chevrolet Corsa y una camioneta Chevrolet Tracker. El hecho se produjo a las 9 menos cuarto de la mañana cuando la camioneta intentaba ingresar al complejo de la Shell y el auto, el Chevrolet Corsa, se dirigía hacia Cañuelas pero por la banquina. La camioneta tenía permiso de los autos para acceder al complejo. Y el Corsa no lo vio y terminó generando la colisión. Afortunadamente ni el conductor de la camioneta ni el del auto sufrieron lesiones y tampoco sufrieron ningún tipo de lesiones los acompañantes de la Chevrolet Corsa que están en perfecto estado de salud. Informado para Anacop TV, Nicolás Fernández Lobo.